bienvenidos info channel news ya están listos para el fin de semana largo esperemos que sí vamos a entrar en materia y tenemos una entrevista exclusiva con silvia beltrán ella es la gerente de cuentas de canal en tren micro méxico y platicó con diana payán así que les vamos a dar un adelanto de lo que charlaron en la sección negocios tic ana arena nos va a describir la oportunidad de negocio que está alrededor de las soluciones de digitalización de documentos pese a la pandemia es un nicho que está creciendo así que te invitamos a que no te pierdas la cápsula el ratón en más cargado también nos va a dar los trascendidos de esta semana de que se habrá enterado en su sección lo bueno lo malo y lo feo no te pierdas tampoco la participación que tenemos de este nuestro invitado especial y vamos a comenzar con diana payán ella nos va a informar sobre el acontecer de la industria en la sección la semana bienvenida a diana hola soy diana payán y en esta ocasión compartiré contigo la información más actualizada de la industria tic arrancó comunidad digital compu soluciones 2021 evento un link en el que juan pablo medina mora director general del mayorista describió la estrategia que seguirá la empresa este año la cual contempla ofrecer los servicios de la compañía en colombia reforzar las acciones de compu soluciones ventures para apoyar la innovación así como al uso efectivo de los datos recopilados a favor de los clientes con estas iniciativas compu soluciones 2021 adopta la mentalidad de startup para lograr el objetivo de llegar a 2025 con el 80% de sus ventas a través de plataformas digitales mucha suerte compu soluciones pilot packard enterprise entregó los premios que sale a los canales que más destacaron en su año fiscal 2020 en la ceremonia de premiación gustavo gómez presidente y director general de la empresa afirmó que el mercado de una tercera ola de transformación digital caracterizada por la demanda de conectividad desde la periferia generación de experiencias y productividad destacó el hecho de que el mayorista team arrasó en la premiación al obtener las preseas por mejor mayorista run rate mayorista con mejor desempeño en productos focos mayorista hp financial services con mayor volumen y mayorista con mayor crecimiento en la marca aruba desde aquí enviamos una gran felicitación a la empresa que preside miguel ruiz como cada año en info channel conmemoramos el día internacional de la mujer con testimonios y opiniones de algunas líderes de la industria como son pamela gonzález de hp aracela aguilar de anixter cristina de victorica de ingran micro maría josé albarrán de fortinet y muchas más todas nos compartieron opiniones valiosas sobre los cambios del liderazgo a raíz de la pandemia y nos dieron pistas sobre el líder que requerirán los nuevos ambientes de trabajo te recomiendo que consulte sus testimonios completos en infochannel.info por otra parte platiqué con miguel macedo director de marketing y canales entre en micro latinoamérica y la recientemente nombrada gerente de cuentas de canal para la empresa en méxico silvia beltrán hay que un extracto de esta charla bueno sin duda es que estamos innovando con incentivos para nuestros vendedores de los partners y los ingenieros y también vamos a tener entrenamientos mucho más especializados así como nuevas herramientas digitales que les permitan esa autonomía y poder llevar su diferencia en servicios a todas las empresas entre países de méxico te invito a que veas la entrevista completa en infochannel.info y te enteres de su nombramiento el relanzamiento del programa de canal y los nuevos modelos comerciales para los que el tren micro planea incursionar. Nos vemos pronto ¿Qué novedades tiene para nosotros el sector de la tecnología? En la sección ventana global Ada Lázaro nos lo comenta Google quiere ganarle el mercado infantil al Apple Watch Fitbit ahora propiedad de la tecnológica Google anunció su nuevo dispositivo el AC3 se trata de un dispositivo estilo smartwatch pensado para monitorear la actividad física y el sueño de los usuarios éste está pensado en motivar a los usuarios menores de edad a desarrollar hábitos saludables para toda la vida Ahora se conoce la razón por la cual Xiaomi se unió a la lista negra de Estados Unidos se cree que la empresa tiene vínculos con el ejército chino y el departamento de defensa también ha tenido en cuenta las recientes inversiones de Xiaomi en tecnologías avanzadas como 5G e inteligencia artificial y consideran que ambas tecnologías son de interés clave para la república popular china y son un foco de la estrategia de fusión militar civil. Insta 360 acaba de presentar la goto una cámara de sólo 27 gramos que se presenta como la cámara de acción más pequeña del mundo es el tamaño de un pulgar la cámara se adhiere a prácticamente cualquier superficie y cuenta con varios accesorios para que eso sea posible permite la grabación con manos libres de alta resolución y cuenta con un lente protector reemplazable y un estuche de carga. En medio de la escasez de chips una sequía podría afectar la producción de procesadores en Taiwán el ministro de asuntos económicos de Taiwán mencionó que la sequía de momento no ha afectado a TSMC quien es el mayor fabricante de chips del mundo ni a otros fabricantes del país asegura que cuentan con agua suficiente para mantener las fábricas operando con normalidad hasta mayo. Asus lanza ROG Phone 5 y sus versiones Pro y Ultimate vienen equipados con el hardware más potente del mercado en todos los ámbitos y cuentan con el Snapdragon 888 que junto a su GPU Adreno 660 aportan lo necesario para mover todo tipo de juegos con la máxima calidad gráfica así como la conectividad 5G. Ana Arenas nos comparte esta semana la cápsula de negocios TIC. ¿Cuál es el área de negocio en la que te invita a participar? No te la pierdas. Sin importar si la información se encuentra en documentos en papel o en formato digital los clientes buscan facilitar a su personal la gestión de los datos sobre todo si operan de forma remota. Soy Ana Arenas y te hablaré de las inversiones que tus clientes pueden realizar para hacer más ágiles sus procesos. El 70% de las organizaciones tiene claro que la captura inteligente de datos es clave para su transformación digital. Por esta razón las inversiones en tecnologías para digitalizar documentos han aumentado. Esto te permite explorar una enorme cantidad de oportunidades de negocio en industrias como salud, gobierno, recursos humanos, logística, seguros, entre otros. Algunas de las ventajas competitivas que tendrán tus clientes al integrar soluciones de digitalización en sus procesos son visibilidad, control, labores simplificadas, costo total de propiedad optimizado y muchos otros. En este contexto Kodak Alaris cuenta con un portafolio de escáneres para capturar, gestionar y distribuir ágilmente los datos. Además de la venta del hardware, puedes incrementar tus márgenes de utilidad hasta en un 15% si agregas servicios como contratos de mantenimiento y soporte al hardware que llevas con tus clientes. Docme es una empresa que ofrece software para la captura de datos y gestión de documentos. Esto lo hace a través de tres soluciones. Una de captura de documentos, otra de gestión documental que se encarga del cuidado del documento desde su creación hasta su eliminación y una más para administrar contenido. Estas soluciones están disponibles a través de Team y podrás llevarlas con tus clientes para que su información siempre esté disponible con una herramienta fácil de usar y sin importar su nicho de negocio. Otra de las duplas en la que te puedes apoyar es una de Panasonic y CompuCenter de México, quienes te llevan soluciones con características como escaneo rápido, ciclos de trabajo de hasta 100.000 hojas diarias, soporte de tamaño A3, así como tecnología con sensores para detectar doble alimentación u hojas engrapadas. Fabricante y mayorista te impulsan para que atiendas las crecientes necesidades de la banca y sectores como finanzas, seguros, retail, manufactura, salud y gobierno. Para conocer más sobre este tema te invito a consultar infochannel.info. Contacta mediacorro electrónico en anarenas.infochannel.com.mx para sugerir temas. ¿De qué se habrá enterado el ratón enmascarado esta semana? No te pierdas su cápsula que trae también la parte de lo bueno, lo malo y lo feo. Muy buenos días apreciable público, gente bonita, gente hermosa. Espero le estén pasando de maravilla que aquí vengo yo a reinarles el día con esta información que estoy a punto de compartir. Sí, ya sabía yo que esto de la austeridad de la 4T era nomás pa' uno. No sé ni pa' qué me enojo, ni pa' qué hago coraje. Que conste que no soy ni quiero ser cuchillito de palo, nada más les vengo a pasar al costo, algo que la Auditoría Superior de la Federación, que en lo sucesivo le llamaremos la ASF, encontró al analizar la cuenta pública del 2019. O lo que la administración de ya sabes quién invirtió en materia de tecnología y servicios relacionados durante su primer año de gobierno. En el proyecto de integración tecnológica aduanera, el PITA por sus siglas, administrado por el Servicio de Administración Tributaria alias el SAT, la ASF hizo observaciones por 283.4 millones de pesos, que identificó como pagos en exceso, penas convencionales y deducciones no realizadas. En Hacienda, la Auditoría no encontró justificación para otorgar los contratos que se dieron por medio de adjudicación directa, pese a que las investigaciones de mercado sugieren procedimientos de licitación pública. Identificó pagos injustificados al proveedor del Servicio Integral de Seguridad de la Información y deficiencias en la gestión y operación de los controles de ciberseguridad, tanto para el hardware como para el software de la Secretaría. En el Inegi, también registró deficiencias para administrar y operar controles de ciberseguridad para el hardware y software que utiliza el Instituto, y que, aunque se encuentran en proceso de implementar el sistema de gestión de continuidad institucional que planea utilizar en el primer trimestre del 2022, hasta agosto del 2020, no disponía del análisis de impacto al negocio que le permita crear un plan de continuidad del negocio y un plan de recuperación en caso de desastres. Para no hacerse la más larga y pesada, resulta que todos los procedimientos realizados por la Auditoría en materia de TIC encontraron deficiencias en lo que se invirtió en infraestructura tecnológica de las dependencias del gobierno federal durante el 2019. Que no les quepa la menor duda de que la Auditoría Superior de la Federación debe fiscalizar el gasto público en tiempo real, pero con auditores calificados, para que no ocurran discrepancias ni pierda credibilidad al organismo. ¿Qué les parece si ahora que ya calentaron motores, pasamos a la recta final de nuestra colaboración con lo bueno, lo malo y lo feo? Lo bueno, lo bueno señores, es que en el 2020 México mejoró dos puntos y seis lugares respecto al 2019 en el índice de percepción de corrupción que elabora Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, y cuyos resultados se presentaron hace apenas unas semanas. Su calificación fue de 31 puntos, donde cero sería la evaluación más baja y cien la mejor evaluación posible. Lo malo, lo malo es que con esta calificación, México se ubica ahora en el lugar 124 de 180 países evaluados. Sigue siendo el país con la calificación más baja entre los países que integran la OCDE, y se ubica junto a naciones como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán. Lo feo. Lo más feo de todo señores, es que México todavía no recupera su mejor evaluación histórica de 35 puntos que logró en el 2014. Por el contrario, sigue siendo ejemplo de la falta de sanciones a los casos y redes de corrupción. En el 2020, Transparencia Internacional informó que en el periodo del 2016 a 2019, ninguno de los casos de corrupción transnacional que involucran empresas y funcionarios mexicanos fue sancionado en México. Pero bueno señores, ¿yo quién soy para juzgar si estas orejas y el antifaz no son de barbas? Así que mejor ya me voy, se despide de ustedes el ladrón de la primicia, el rey del radiopasillo, su majestad, el ratón enmascarado. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias por acompañarnos en la emisión de esta semana de Info Channel News. También recuerda que tenemos una invitación para ti el próximo jueves 25 de marzo para la edición de Digital Forum. Vamos a tener a los principales mayoristas mostrándote las oportunidades de negocio que están a tu alcance. Regístrate por favor en la dirección digitalforum.infochannel.info.